Muchas gracias Agüita, muchas gracias Yesenia Gracias Yesenia Su suerte déjale huevón todo Su suerte déjale Chacral, el más feliz Con los zorros Ahí la vamos Chacral Déjale Y ahí viene Frank, Timoteo Y Nercito Ramírez, a vos Daniela Marajacito, Jesús Ay Tío, cabecito Ramírez Cabeza de casa, después esponja No tienes sorprendo con la boca Porque amor Mi cara soñará De pena y dolor Si yo a tu lado Soy sol Siente el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande No vas a olvidar Mi chacral es tan grande No vas a olvidar Ese chacral, carajo No vas a olvidar Ay mi amor es tan grande Vamos Por favor Yo moriría Por favor Me chucharía Por favor Ay no, 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 no Por favor Ay sororó Sororó, sororó Buenas chacras Ay, H, 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 H Así que sí, así que sí Vamos a hacerle guía Ahí vamos, muchas gracias amigacito Buenas noches Yoni Pim Buenas noches Vendanita Feliz cumpleaños Baineri, Benjamín Eri Llegó Marco Sánchez con el Domingo Oh, Marco Sánchez Domingo Domingo Porque amor Mi corazón ayudará Le pega el dolor Yo a tu lado Cristo Siente el amor De tu verdad Carte de amar Mi amor es tan grande No vas a poder olvidar No hay mi amor Es tan grande No vas a poder olvidar Eso No hay de chacras El más feliz Marino Eri Benjamita que te diga Maelma Luna Muchas gracias Eri ¿Quién te quiere picar? Agüita Mi vecino Ramírez Y de guía Gracias Marino Eri No vas a los zapatas Chacras Porque amor Mi cara soñará Te pega el dolor Si yo a tu lado Cristo Y es el amor Que tú me das Tendrarte de amar Mi amor es tan grande Ay mi amor es tan grande Mi amor es tan grande Mi amor Mi amor iría Mi amor Que tú ya haría Mi amor Ay no, 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 no Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Chacral Yo no sufro Chacral Que un amor se va Jesús Otro vendrá Y con yapa Chacral Agüita la más feliz Buena Chacral Ya tú sabes agüita Ya tú sabes Vaná Javieri Afló Cuatro 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 Son mis ojos Salud 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 Ya viene Jordi Si lo dejan salir Hace tiempo Te andan diciendo Y algún día te marcharás de mí Hacia tu amor y anda diciendo Y algún día te marcharás de mí Si me dejas, no lloraré Soy bien hombre, mejor formarás Si tú no eres la única Hay mujeres para escoger Si te vas, ya no vuelvas a cruzarte Por mi camino, amor Como el tuyo nos encontró En cada esquina Agüita, campeonaste Coronaste, agüita, coronaste Hace un tiempo y anda diciendo Que algún día te marcharás de mí Hace un tiempo y anda diciendo Que algún día te marcharás de mí Si me dejas, no lloraré Si me dejas, no lloraré Soy bien hombre, mejor formarás Tú no eres la única Hay mujeres para escoger Si te vas, ya no vuelvas a cruzarte Por mi camino, amor Como el tuyo nos encontró En cada esquina En cada esquina Chacarán Papa Rata Feliz cumpleaños Chacarán Rata Papa Hoy es Paldichola Sonoro Bueno Para que Y sin cosa Mucho maldito El rey de Chiquitín Los bebidos Fiu-fiu Gracias 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 Ay que ¿Qué pasó?